Ander, ¿qué te parece más importante? ¿Tener buena vista o tener buen ojo? Buena pregunta, ¿eh? Yo cada vez tengo peor vista, pero mejor ojo. ¿Te guarda? Me encanta. ¿Te lo explico? O sea, prefieres tener mejor percepción o mejor intuición que ver mejor. Yo, bueno, no he tenido buena vista nunca, pero he sido gran ojeador. Puede ser. Muy bien. Puede ser. Pues mira, hoy nos vamos a alegrar la vista. La vista literalmente con lo que hay en esta caja. ¿Qué crees que hay? Ah, vale, vale. Cuando veo esa caja ya sé lo que es, emplatado de luxe. Hombre, cuéntanos qué vas a preparar para este... Pues algo diferente. Mira, vamos a hacer un arroz de coliflor casero, ni lo vamos a comprar ni nada. Muy bien. Un lomo de bacalao de primera y una cremita de hinojo y espinaca para poder aprovechar ese súper plato. Y también prepararemos unas cookies de chocolate y nuez. ¿Qué te parece? Maravilloso. Pues sale. ¿Sabes quién no ve nada, pero tuvo muy buen ojo? ¿Qué? A Doni, juntándonos. Anda. Anda pues. No ve nada y... No ve nada. ¿Tú has visto cómo tiene las letras en el móvil? Madre mía, si eso parece una pancarta. Es una maravilla. Ojalá tuviera yo esa letra en mi móvil. Pues solo tienes que pedírselo. Yo digo que se la ha puesto a Jonas. Bueno, ¿sabes cuál es el secreto que voy a dar yo? Oh, dos días seguidos. Espera, eh. Voy a hacer un arro de califlor. ¿De California? De California, de califlor de California. Súper gustoso y súper sabroso. Vale. Pues yo, como estoy con la vista, vamos a hablar de cómo influye la alimentación para la vista. ¿Qué te parece? Maravilla. Maravilla. Pues mira, hoy Iñaki está en Mutricu. Que nos gusta en este programa Mutricu. ¿A quién vas a ver, Iñaki? Tarde con amigos hoy, eh. Ander, si te digo Mutricu, dime un nombre. Piper. Hoy vamos a estar con Santi también. Nos ha prometido novedades en su choco. Vamos a ver cuáles son y siempre que venimos a su casa nos recibe con pescado de categoría. Así que a ver cuál es la receta. Si es que venir aquí siempre es un placer. Dame unos minutitos y le vemos. Maravilla. Tarde de amigos y nuevos amigos. Que hoy tenemos nuevo colaborador. Sí. El pastelero Daniel, que nos va a enseñar a decorar tartas. Tartas. Onguietorri, Daniel. ¿Qué hizo? Buenas, buenas. Soy Daniel Luque. Tengo una pasadería en calle Carquizano, en Donosti. Y nada, durante toda esta temporada vamos a enseñaros diferentes formas de trabajar con tartas. Ya vemos que hay cremas montadas, con chocolate, con PVC. Hay muchas técnicas que se pueden trabajar para decorar. Entonces, durante toda esta temporada os vamos a enseñar diferentes técnicas y hoy vamos a enseñaros una técnica de PVC, que sería, vamos a cortarlo, vamos a darle forma y ya os contaré luego, más tarde, cómo terminarla. Interesante, ¿no? PVC, madre mía. ¿Tú sabes quién es Monchi? El del Sevilla. Que no sé en qué equipo está. ¿Me estás invitando por futbolistas? Te he dicho 80 veces. Me sacas de Paula, Cova, Sevi, y toda esta gente que estaba en cromos y no sé quién es O sea, que digo, pues el Monchi este era un gran ojeador, ¿no? Y siempre conseguía fichajes como muy baratos que luego se vendían muy caros o estaban muy valorados. Y tenemos buenos ojeadores a veces en el programa, ¿eh? Con los fichajes. Otras veces no tienen vista, pero... Está bien. Venga, cocciones que tenemos en... A quien corresponda. A ver, ¿me pondrán metralleta? Rafa, te quiero. Bueno, venga, preparaciones. Una crema de hinojo con espinaca y apio. Otro, el bacalao. Fíjate qué calidad de bacalao, ¿vale? En taquitos, marcado por un lado, luego tapado y se hace ahí. Y la otra va a ser cómo vamos a hacer el arroz jugoso y gustoso, ¿vale? Vamos allá, a marcar. Vamos allá. Hinojo. Tú, por ejemplo, Ander, que este tema me gusta, me parece muy importante. ¿Cuál ha sido tu mejor fichaje? No vale decir tu mujer. Tu mejor fichaje en tu vida. Cosa, persona... Cuando... El momento que tú recuerdas que has dicho, he acabado de pillar. Acabo de pillar, acabo de pillar. Oportunidad laboral, acabo de pillar. Igual en el momento no lo supiste. Y a posteriori sí. Puedes cortar el enojo mientras piensas, ¿eh? Claro, pero, o sea, tiene que ser algo que me haya marcado. No, o sea, un momento de tu vida que hayas dicho, aquí pillé, pillé buena, pillé bien. Alguna suerte que hayas tenido, que estuviste en el momento que tocaba. La noche. La noche. ¿Puedes dar más detalle? Sí. La noche... De amor que tuviste con... Parece Chelo y... Con Ekaim. Como Chelo y Bárbara. No, yo creo que si no llegamos a relacionarnos a las noches y nos deseenhibimos o eso, ¿no? Si no nos dejamos llevar, nunca hubiera pensado en que en mi vida pudiese haber hecho otra cosa, ¿no? O sea, tu fichaje es haber tenido a Ekaim como amigo. Sí, a Ekaim como amigo, la situación esa de que... Ekaim, de no ser todos los días, mira, qué cosa más bonita te acabo de decir, ¿eh? Y luego se lo cree y, gordo, no me lo dices a la cara y no se lo dice. Que no, 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 pero no es Ekaim en general. O sea, gordito, no, o sea, nada. Que te quiero decir el haber sido capaz de darle la vuelta a mi cabeza. ¿Sabes? Pero eso no es un buen fichaje. El mejor fichaje que he hecho yo en mi vida es mi nuevo yo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Un nombre? No, porque me dejo 20. Que me estás ahogando. Estoy intentando salir de esto, dime tú. Que no es un nombre, que no es un nombre. Igual tu buen fichaje fue aceptar lo que te ofrecieron en la tele. Igual eso para ti fue un buen fichaje. Pero es que la base no fue la tele. Ya, pero entonces no es un fichaje. La fue mi otro yo. Mi otro yo que no quería limpiar más chipirones. ¿No me entiendes? ¿Tú me entiendes a mí? ¿Tú qué quieres? ¿Por qué no me dices lo que quieres que diga? No, no, es que es responder a mí. No me sale. ¿Sabes lo que quiero? Que no tengo ningún gran fichaje. Que no tengo ningún gran fichaje. Que es que no me respondes a mis preguntas, tío. Mi mejor fichaje fue mirarme dentro. ¿Tú te has mirado dentro? ¿Tú te has mirado dentro? No. Pues mira. Es que mi mejor fichaje... Soy yo. Fui yo. Dilo, 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 dilo. Mi mejor fichaje soy yo. Fui yo. Ander González. Gómez González. Yo estaba harto de mí. Y me dejé en la cuneta. No, yo estaba harto de mí. Sí. Y hice un nuevo yo. Y tuve esa capacidad. Y eso ha sido lo mejor que he hecho. Mi mejor fichaje. Yo mismo. Reficharme. Yo mismo. Darme una segunda oportunidad en la vida. Eso ha sido tu mejor fichaje. Ahí lo has dicho. Resumiendo. Ahí, perfecto. Vale, muy bien. ¿Y tú? No es lo que te había preguntado, pero está perfecto este tema. ¿Está perfecto? Esta quiere decir que has sido tú. Que no. Ah, ¿qué quieres? ¿Que te diga eso? Pues no. Bueno, que igual sí, pero... Pero no lo vas a oír aquí ahora. Así a pelo. No, o sea... Habrá que hacerle la cena en Navidad, ¿va? O sea... No, pues yo creo que... Nos deberíamos haber cogido puente hoy, os lo prometo. Vale, pues muy bien. Pues te coges. Y ahora tú. Y no vale decir Michael. No, no, no. No. No porque no lo sea, sino porque... Pues mira, yo creo... Por ejemplo, creo que un buen fichaje han sido la gente con la que trabajo. Con... Con Beyan y han sido buenos fichajes. Porque en los momentos en los que yo no he podido estar, han mantenido el... A eso me refería, esa es la pregunta. Eso es muy fácil, tío. Eso es muy fácil. Tú ibas tú... O sea, eso cuánto de todos tus años de vida... O sea, es importante. Si solo tengo 24 años. Tú ves que no he vivido nada, soy un pollito. O sea, yo he ido ahí al sentimiento interno y tú has sido una de sobre aquí. ¿Sabes qué pasa? Que nunca sé cuándo me vas a venir al sentimiento interno, a mandarme a freír espárragos. Nunca sé tu respuesta. Por supuesto que estoy súper contento de Jokin, de mi hermana, de él y de... Pero eso estoy, es laboral. No, pero yo he ido a más sentimiento. Claro. Vale. Entonces, mi mayor fichaje emocional, ¿quieres saber? Sentimental. Sí, pero qué sé. Mira, al final... Pues igual lo mejor ha sido ir al psicólogo, al corta... No sé qué. O sea, yo qué sé. Tú al psicólogo. Yo fui, yo ya fui, sí, sí. Pero es como el gimnasio. O sea, tú puedes ir, pero si no haces ejercicio no sirve de nada. Pero que yo ya me encontré a mí mismo. Tú te encontraste. Es que parece que está haciendo el idiota, pero para mí ha sido importante. No, no, que sí, que sí. Porque yo estaba en otra onda, ¿entiendes? Aquella noche en el bebop le diste la vuelta. Sí, sí. Yo sí, el Kain no. Te quiero decir porque... El pobre Kain había empezado fenomenal. No, pero él estaba bien donde estaba. Por eso no hizo nada. Claro. Yo no. Bueno, lo que hizo fue mantenerse donde estaba. Eso es. Eso también es un trabajo. Eso es. ¿Tú crees que ahora la gente se rinde pronto de las cosas? Sí. Sí. La gente... Pero ¿cómo sabes que te estás rindiendo demasiado pronto o si estás tomando la decisión adecuada? A ver, yo no sé la gente, o sea, yo no quiero decir lo que hace la gente o no lo hace la gente. Pero en el sofá de casa no te va a pasar lo mejor de la vida, ¿eh? Ya está, punto. Podéis poner aquí un rótulo. Y que si se curra más de 37 horas y media, tampoco te sale un chichón para adentro. O sea, que todos tranquilos. ¿Vale? Hay que darle un poquito al body, ¿eh? Meter... Lo que pasa es que a veces te pasan cosas en el body. Yo, mira, no voy a ser político porque no sé expresarme. O sé expresarme demasiado claro, igual. Bueno, y hay muchos políticos que se expresan un poco fatal. Ya, pues a mí me entienden, ¿sabes? Bueno, pues mira, alguien que está preocupada es Leire de Laudio. Vamos a escucharla. Caizo, Bicote. Os quería contar mi caso y es que me he dado cuenta que a veces veo borroso. Y me dijo una amiga que igual es por el azúcar. Soy bastante golosa. ¿Puede tener que ver? Gaby, para mí la vista es un tesoro. Y me gustaría que me dijeras cómo conservarla muchos años más. Es que ricasco. Soy Leire de Laudio. Pues, Leire, sí que puede estar relacionado un mal control de la glucemia o incluso una diabetes mal controlada con pista borrosa, con problemas en la vista. Entonces, yo te recomendaría que en caso de tener diabetes o en caso de tener algún problema con el azúcar que lo consultes porque es un síntoma que hay que verlo. Lo mismo que el cuidado de los pies y otras cosas que suelen ocurrir cuando el azúcar está descontrolada, cicatrización de heridas, etc. Para el cuidado de la vista, pues bueno, hay un nutriente que es especialmente importante y que juega un papel muy importante en el mantenimiento de todos los tejidos oculares y que al final van a intervenir en la vista, que es el retinol. Entonces, es importante hacer un buen consumo de alimentos ricos en vitamina A, no es difícil hacer un consumo adecuado de vitamina A, pero yo creo que lo más importante, más allá de las recomendaciones generales de una dieta saludable equilibrada, poco más vamos a poder hacer. Y esto, ojalá te pudiera decir otra cosa, igual lo que te estoy diciendo ahora, en dos años no es porque se descubre cualquier otra cosa, pero en general lo mejor es cuidar la vista, seguir los consejos del oftalmólogo, de tu médico y luego llevar una alimentación como hemos recomendado muchas veces en el programa. No hay nada específico que digas, si hago esto, porque muchas veces es la suma de diferentes factores, así que, la disposición genética, estilo de vida, etc. Fíjate que, de hecho, relacionado con el azúcar, cuando te da una pájara, no ves, no ves, o sea, dejas de ver, es lo primero que, donde influye. Pues Gaby, menú a castaña me has contado, chica. Pues pregunta mejor. Pues si lo has hecho tú. Pero tú me has contestado otra cosa, yo he contestado lo que yo he preguntado. Vale, vale. Pero que a mí me gusta que compartas tus cositas, ¿eh? Porque la gente, no me gusta que la gente se estanque, ¿sabes? O sea, ¿sabes qué pasa? Que la gente no es consciente de su potencial, muchas veces. ¿No te parece? Hombre, yo sé que no voy a hacer gimnasia rítmica, ¿sabes? No, pero porque eres consciente de tus limitaciones, es como el colega de tu hijo del frontón. O sea, no hay nada más poderoso que saber dónde están tus límites. Yo solo pienso de verdad. Porque ahora hay una tendencia a que los niños se crean que son absolutamente perfectos y maravillosos, que no, no eres perfecto y maravilloso. Luego también me gusta la gente que es un poco así, entre tu edad y mi edad, y al final acaba estudiando lo que quería haber estudiado. Esos me dan subidón. Porque igual luego no encuentran curro. Como mi madre joyera. Eh, que igual luego no encuentran curro de eso. Pero por lo menos a ellos mismos no se deben nada. Y eso es importante. ¡Uf! ¿Quiénes somos, tío? Parecemos un calendario de Mr. Wonderful, tantas frases célebres, tío. Pues yo ayer tuve fiesta. Y estuviste pensando. He venido relajado y estoy con las venas a tope. Ahí, venga. Tim pan. Venga. Pues mira, con las venas a tope no sé. Pero sobre salud nos pregunta Nerea de Algorta. A raíz de la pregunta de Leire nos dice. Arracha el león. Quería hacer una consulta a vuestro oculista porque estoy en un mar de dudas. Soy miope de toda la vida y estoy deseando quitarme las gafas de una vez. Pero resulta que he empezado con la vista cansada. Y me han dicho que entonces ya no merece la pena. ¿Compensa operarse o no? A ver qué me decís. Estaré pendiente. Es que ricasco, Nerea de Algorta. Le hemos preguntado efectivamente a nuestro oftalmólogo de cabecera, el doctor Héctor Fareñez, sobre esto. ¿Merece la pena operarse o no? Muy buenas, Nerea. Excelente pregunta. Depende de lo que priorices. Porque si priorizas la visión lejana, que es el gran déficit que tienen todos los miopes, siempre valdrá la pena operarse. Y evidentemente aceptar unas gafitas para la presbicia dependiendo de la edad que tengas. Si estás en la década de los 40, todavía el láser te es muy factible. Ahora, si tienes mucho más edad, ya estarías entrando en el espectro de las lentes intraoculares, que hoy por hoy también corrigen bastante bien la presbicia. Tiene matices. Cada cirugía es personalizada y siempre yo recomiendo que cada persona sea una revisión oftalmológica para ver cuál sería el caso más adecuado en estas circunstancias. Yo tengo eso. Yo me he operado de miopía, por ejemplo. ¿De lo que tengo yo? No. No, yo tengo presbicia, eso. ¿Y tú? ¿Qué miopía que es? Yo he sido miope desde cuarto de primaria. ¿Y esa qué es? Que no veo de cerca. ¿Y yo tampoco? Yo no sé lo que tú tienes, chiqui. Yo tenía miopía y me operé de la miopía. Tenía 4,5 y 4,75 en cada ojo. Tenía... ¿Ibas con vasos de chupito en los ojos o qué? Pues un poco, ¿eh? No podía comprar muchas gafas porque el grosor del cristal no queda... Las gafas estas súper guayonas porque yo cuando llevaba gafas de pequeña, las gafas no eran guays, no eran bonitas. No, no, eran... Eran como súper feas. Y además te ponían un parche. Yo ya... ¿No parche? Yo no he visto parche en mi vida. En Miguel había unos niños que les ponían parche. Pues porque necesitarían parche. Pues tendrían... Tendrían un ojo vago o alguna cosa de esas. Yo no tenía vago nada. Yo lo que pasa es que no veía tres en un burro. Yo era uriarte. Me ponían en la fila detrás de la guela y yo no leía lo que ponían en la pizarra. Y me pusieron... Y las gafas eran súper feas. Y cuando luego empezaron a hacer gafas guays, porque eso es relativamente nuevo, yo me acuerdo que el cristal era tan gordo que en alguna montura, por la curvatura o no sé qué movidas, no podía usar. O sea, tú te dolía hasta la nariz. Jugaba baloncesto con gafas. ¿A lo que harinas de un llavar? ¿Y qué? Karina. ¿Karina Abdul-Jabbar sabes quién es? Karin, será. ¿Karín? Karina es la del baúl de los recuerdos. ¿No sabes quién es Abdul-Jabbar? Que sí, que tenía un... ¿Viste qué gafas tenía? A ver, que yo soy de baloncesto, tú. Vale, tío. En fútbol me pillas, pero en baloncesto no. Vale, vale, ese menos chaflas tenía, ¿eh? Pues como jugaba con gafas, muchas veces que me pasaba que me daban con el balón en la cara. Y tenía... Bueno, ya no, pero he tenido... ¿Cómo que te lo daban queriendo? No, pues no sé. Pues te darían como el que no tenía gafas. Bueno, no sé. Dices, como tenía gafas, me daban con la cara y te hacían así. A mí eso no me hacen, chavos. Me ha dado varias veces el balón en la cara y me clavaba la patilla aquí. Ya, pero... Como tengo una nariz muy bonita y muy fina... Te voy a meter los palillos chinos y te voy a hacer así. A verla. Bueno, espina, acabas. ¿Te van a dejar nariz de pequines o no? Dime. Ah, qué idea. ¿Eh? ¿Qué? Pues, ey. Que el otro día... Es porque tiene el tabique desviado y solo respira un 3%. Esto os lo explica todo, ¿verdad? Está a puta de morir. Que el otro día vi que Anjón Tellería se había operado. Tú, de lo mismo. Y le ponen como... Le pusieron aquí como un algodón. Que a mí no me ponen algodón, que me da entera y me mareo. Te van a meter como algo así, te lo juro. Que luego te lo saca y te hace vacío el cerebro. Eh, pero que ahora ya tiene... Ah, ya te hace vacío. Que ahora ya tiene su nariz, pero que la tenía para arriba. Pequines, de pequines. Pero te baja luego la inflamación. Depende, si te gusta te la dejan ahí. Te imaginas que me dejan así para arriba. ¿Qué es lo primero que te dije? Que no te dejas el nariz de pequines. Sagayaltuna, a ver, consejos. No, Sagayaltuna no te van a hacer el tabique, ¿o sí? Claro. ¿Ah, sí? Sí, sí, me ha tenido. Pues luego te pasas un poco por estética, naricil. Nariguda. Que me quiten aquí toda la grasada del jamón ahí. Bueno, vamos allá. Situación. La cremita de hinojo la voy a poner al mínimo para que se vaya ablandando. Le añayo las espinacas, le añayo un poco de apio. Y voy a ir con el arroz, ¿vale? Modos de hacer el arroz. Yo creo que el que tiene un robot en casa, si saca arbolitos y lo tritura, le puede salir. Pero si no, lo más fácil de siempre es con un rallador, ¿vale? Vamos a ir sacando los arbolitos. ¿Tú sabes yo el miedo que tengo al operarme? Al ir al hospital ya, tengo miedo ya. ¿Pero por qué? Pues sí. Pero si todas las semanas has ido a la policlínica. Sí, a ver si están bien. Para tener miedo vas bastante. A ver si están bien. Me cuentan unas cosas este chico que yo no sé si piensa que me las creo. Y a mí que me duerman entero, tío. Yo que no. Sí, claro. Sí. ¿Cómo que sí, Gary? ¿Qué pasa, tío? A ver, que dormir te es peligroso, ¿eh? Que a mí, mira, te voy a decir una cosa. Hombre. Dos operaciones he tenido. ¿De qué? Una, el menisco. Y ahí me durmieron entero. ¿Entero? Sí, hace muchos años. Ah, vale. ¿Vale? Porque lo pediste tú. Le sobraría mandanga y me pusieron. ¿Porque lo pediste tú? No, no, si tendría, no tendría ni 18 años. Me fastidié el menisco jugando a hockey. Y ahí me durmieron entero y fue, no me enteré de nada. Me operó un amigo de la Itá que me dijo, bueno, me estaba hablando y ya no estaba. Qué gusto. Y el segundo, me operaron de la boca. ¿Qué te hicieron? Me cortaron, o sea, como tenía la muela del juicio mal, me cortaron un poco la mandíbula, no sé qué y tal y cual. Eh, en esa no me durmieron. O sea, me durmieron, pero no me durmieron. Oía la sierra, olía los olores. Yo paso, tío. A mí que me pongan las pinzas de sincronizar. Ah, sí, me operan de la nariz. O sea, ¿cómo me van a operar de la nariz? Claro, tío, claro. ¿Cómo te van a anestesiar? Claro, es que la única manera que hay de anestesiar es esa. Pues me tienen que dormir. ¿Sabes qué? ¿Me van a dormir? ¿No has visto nunca cómo hay una bola gigante a la entrada del quirófano? Te dan con la bola en la cabeza, te caes al suelo y dicen ahora, raca, pum, y te hacen. Claro, me van a dormir. Sí, sí, a mí cuando fui a la cesárea me dijeron, bola o pinchazo. Y les dije, hoy pinchazo, hoy pinchazo, que no me apetece, a ver si me vais a desfigurar esta carita que tengo. Le voy a llamar a la tallería que me cuente. Bueno, te voy a contar yo otra cosa, porque nos vamos a ir a Mutricum. Mientras haces el arroz de colifón, nos vamos a ir con tu colega Piper. ¿No me has dicho? Bye. A Piper Ranchocoa Mutricum, que nos va a hacer una tosta de cococha y tomate. ¡Guau! Gaby, bueno, Yander, tú lo sabes bien, venir a grabar a Mutricum supone hablar de Piper, o viceversa. Santi Piper, un gran amigo del programa y una mejor persona. Bueno, nos ha prometido novedades en su choco, así que vamos a conocerlas. Y también una receta para flipar, a ver a qué se refiere. Venga, sal tu barrure. Piper, ¿se puede? Pues claro que se puede. ¿Cómo no se va a poder? Santi Piper, bueno, Piper, para todo. ¿Has cambiado esto tú? Sí, le hemos dado otro aire, hemos evolucionado un poco. ¿Renovar o morir? Morir no íbamos a hacer, pero nos ha dado un punch. Nos ha dado un punch. Piper Ranchocoa tiene la ventaja de tener piscina climatizada de interior. Ahí está la piscina. Pero métete tú ahí, se te va a quedar pequeño y duro todo. ¿No le conocías? No, no le conocía, qué grande. Es que es muy grande además, ¿eh? Bueno, con esto queremos decir que marisco y pescado no va a faltar. Y de lo mejor. Y bueno, la calidad del producto no es una opción. Tiene que ser así y punto. Nosotros, por desgracia, en nuestra zona no tenemos toda la oferta que nos gustaría tener. Entonces nos tenemos que mover por el resto de España. Nosotros particularmente trabajamos muchísimo pues con Galicia. Y la verdad es que en calidad a los gallegos les ganan pocos. Qué casta tiene este hombre, ¿no? Él es un loco de la merluza. Cree que la merluza es lo mejor que hay. Hace cogote esa. Importante el comercio y el bebercio. ¡Ja! En estos casi seis años que llevamos, sí que me estoy dando cuenta de que la clientela que estamos afianzando le da mucha importancia también al beber bien. Y ahora mismo rondaremos pues las 80 referencias de champán con un total de unas 500 referencias en vinos. Yo creo que eso siempre, pero cada vez más, ¿no? Hay como más jorojo del vino. La gente está dispuesta a probar cosas nuevas. Y a pagar. Por beber. Bueno, venga. ¿Qué me vas a enseñar a hacer de comer? Te vas a quedar recojonado hoy. Ahora está de moda ahí. Waiting for, refunding de... Una tosta. ¿Entiendes? Vamos a hacer pinchos. Un pincho. Venga. Pero un pincho... Cuidado. De categoría. Vamos. Detrás de ti. Pues ya ves aquí. Qué cocochas. Hemos... Espera, bacalao o merluza. ¿Cómo? Eso hay que preguntar. ¿Tienes duda de qué es esto? Por el tamaño me parece bacalao. No, las merluzas en onda roja son así. ¡Ah! Pero qué grande. Yo creo que es la primera vez que el vacilado es Iñaki. No viceversa. Esto es un lujo que hemos conseguido para sorprenderle un poquito a Ander. Pocas cosas sorprenden ya. Venga, relátanos el pincho. Son cocochas, ¿cómo las vas a hacer? Estas cocochas las vamos a hacer a la plancha. Las vamos a tostar un poquito. Como veréis, no le hemos quitado las barbitas, porque para mí es una parte muy esencial para darle un toque distinto. Y antes de retirarla de la plancha, jeriway. Eso es. Tenemos preparadito ajo perejil, aceite de oliva y vinagre de jerez. Lo batimos un poquito y lo mojamos en plancha para que se nos vaya el exceso de vinagre. Vale, ya las tenemos planchadas. Aquí tenemos tostada de pan. Pero pan del pan. Pan. De pueblo. A esta tostada le vamos a poner el tomate. Le vamos a echar un poquito de sal al tomate. Esto es una mayonesa con un poquito de limón y un poquito de soja para darle chispa a la mayonesita, ¿vale? Pero es que dos cocochas de píper le ocupan el plato. Bueno, pero fíjate qué tamaño tiene la tosta y a ver la cococha, ¿eh? Madre que lo parió el chaval. Fíjate qué pedazo cococha. Y aquí tienes las obras de arte. ¡Shh! Píper jauná, euskádico y sarrig oberenag gara. ¡Edo, edo, oberenag guá! ¡Venga! Madre mía. La torre en el pe. ¡Abur! Chispa tiene, ¿eh? Esto es brutal. O sea, si la cococha así, o sea, la cabeza de la merluza. ¿Qué personaje, eh? Pues no le conocía, te había oído hablar de él. Pero qué, no sé, me ha parecido entrañable, es muy majo. La última vez le vi... Con las cosas muy claras. La última vez le vi, me fui a cenar al de Losta, con el equipo, parte del equipo de la jarana y tal, y me hace de repente, ¿eh? Y le digo, ¿qué haces aquí? Y me dice, al chaval que le gusta la soja. Le gusta la soja. Sí, majo, 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 majo. Fíjate, ¿eh? ¿Vale? En este grosor. Yo, si puedo dar un consejo, si hacéis... Porque así, o sea, esto queda fino. Si lo hacéis en la picadora, podéis hacer el punto más grande. O sea, se hace con la mirada. Sí, eso es un salteo. O sea, pero ni... Pero... Digo, porque a mí se me ha pasado muchas veces. Hay un punto en el que empiezas a echar agua, cuando lo salteas... Se come en crudo maravilloso también, ¿eh? En crudo, sí. Sí, igual hasta mejor, porque con el propio calor del plato ya te vale. Ahora lo venden congelado en un montón de sitios, en un montón de supermercados. Bueno, fíjate, ahí tenemos. Bueno, hoy tenemos el plato de luxe, que no os podemos desvelar. Está ahí. Ya sabéis que a veces nuestra compañera Carmen nos da un poco más de presupuesto para el programa y nos gastamos los lereles. Los chines, los chines. Los lereles en un plato guay. Pero hay veces que hay gente que desearía que se hubiera gastado algún lerele más. Porque hoy te traigo la sección que se llama emplatado por su enemigo, Ander. A ver. Tenemos que elegir entre ellos, ¿vale? O sea, tenemos que quedarnos con el peor. Ah, vale, con cual me quedo de los más feos. No, no, o sea, alguno... Si estáis cenando, igual parad de cenar, ¿vale? Mira. Ensalada con pajita. Tú eres de las creadoras de esos, ¿eh? No, pero yo lo meto en un bote para luego servirlo en un plato. Esto te lo sacan así para comértelo así. Esto es el emplate final. Ensalada centímetro cero. Buah, la más fea... Esto parece una jardinera. Eso... Langostino a la plancha. Qué horror, tío. O sea, qué horror, de verdad. Esto... Eso va a ser difícil de superar. Eso va a ser... Esto es peor, sí. Bueno, tenemos bosque de frutas. What's up, buddy. Esos plátanos que se están poniendo negros. Yo me quedo en los plátanos. Yo tengo una fotito pequeña aquí detrás y no parecían plátanos, tío. Parecía... El de los plátanos. Es que mira las hojas de lechuga. Y la guinda. Qué bichos tienen. Y la guinda. Y la piña en lata, que ni siquiera has cortado la piña, vago. Qué bichos tienen. Bueno, el lago de los cisnes. Este es bonito. Ahora, no sé yo si te lanzarías a comértelo. Tienes ahí huevo cocido, lechuga... Nada. Acuño, son huevos cocidos. Claro. Los cisnes. A ver, este es bonito. ¿Y qué tenemos que elegir? El peor. Ese. Estas cosas, ¿por qué hacen? Uf. 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 Este es buenísimo. Bueno, está dando asco. Las patas son... ¡Uy! El siguiente, por favor. El siguiente. Que son alitas de pollo, tío. No puedo, no puedo, no puedo con el siguiente. O sea, lo vais a ver vosotros. No puedo. O sea, no puedo. No puedo. O sea... Hay que ser marrano en esta vida. O sea, es que no puedo ni verlo. Qué asco, tío. Este es el peor. Ratoncito Pérez. Hace falta mucha terapia en este país. Bueno, en internet en general. Hasta aquí hemos llegado. ¿Soy unos marranos? Tío, lo peor es este, ¿eh? Han dicho... Te digo yo... Para emplatar, se han salido un poco. Han dicho carnaval o... Que la gente... Con tal de salir en las redes... Guadalasco. ¿Eh? Gabi, pues te voy a decir una cosa. Necesito ver el plato. Lo siento. Te lo puedo enseñar a ti. Es que necesito saber... ¿De qué tamaño? ¿Lo puedo enseñar? Es que necesito saber el tamaño del pescado. Sí, que sí. Espera. No, 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 te digo yo. ¿Qué me vas a decir tú el tamaño del pescado? Es como la palma sin dedos. El tamaño que hay para meter ahí. No, no, así no me trabajo yo. ¿Por qué? ¿Qué me das? Déjame ver. ¿Qué me das? Que no me fío de ti. Dame algo, que tienes mucho. ¿Qué te voy a decir? Dame algo. Y te enseño. Nunca hay que desaprovechar la oportunidad con Ander, ¿eh? Trituramos la salsa y ahora venimos. Venga, ¿qué me das? Yo te enseño. Bueno, ya me ha enseñado el plato, que vosotros no lo habéis visto. Y sé lo que tengo que contar. Me daba pena. Ya, pero yo tengo que saber. Si no, luego no me van a entrar al plato. Ya. Oye, te ha quedado verde, 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 verde. ¿Verdí, verde? Verde, verde. Súper nutritivo. Eso sí, con el color del plato. Va a ser un poco... ¿Eh? Ahí, que suene, ¿eh? Que se nos marque la piel. Ahí. Venga, mientras vas marcando el bacalao, vamos a escuchar la noticia que quiere compartir con nosotros Iñaki. Que le tengo por aquí. Gaby, vamos a hacer lo que hacemos siempre, ¿vale? Lo vamos a marcar por la piel con la gotita de aceite y cuando demos la vuelta apagamos fuego y ponemos tapa. Vale. Que se nos haga, ¿vale? Oye, una cosa, ¿cómo andáis de la vista? Sobre todo de la miopía. Os lo digo porque hay un estudio que asegura que las personas entre 50 y 55 años, o sea, los hijos del baby boom, cada vez sufren más de esta dolencia de la vista, de la miopía. Ha habido un aumento brutal. ¿Qué os parece esto de que veamos cada vez peor aunque no seamos tan mayores? El mal de las pantallas, ¿no? A ver, yo no lo sé. A mí es lo que me han dicho. A mí toda la vida me han dicho que las pantallas afectan un montón. Y si algo estamos haciendo todo el rato es ver pantallas. Porque además es una cosa muy curiosa, o sea, todo el mundo te dice, no, tienes que limitar el tiempo delante de las pantallas y tal. Pero cuando estás metiendo horas extra en tu trabajo delante de un Excel, ahí no importa la salud. A mí, por ejemplo, Ainhoa. Ahí no, ahí no hay que limitar las pantallas, pero cuando es TikTok, sí. Sí, por ejemplo, a mí Ainhoa me dice que le pongo demasiada luz a la pantalla. Y yo pido su pantalla y es que no veo nada, no veo nada. ¿Tú no crees que se acomoda mucho el ojo? No sé, no sé. Y luego que se... el otro día me dijo a mí, el oculista, que tenemos muchas veces los ojos secos y que hay que echarles un poco de ayuda también. Que ir a andar en bici sin gafas es un peligro, cosas así, que te secan los ojos. O ir en la moto sin gafas es un peligro porque te puede pegar un mosquito... Ir en la moto sin pantalla. Eso es, eso es. O gafas, o gafas. Ostras, porque este verano y otoño la de mosquitos que ha habido... Eso es. Te atacan, ¿eh? Se te meten en el ojo y pues te en un accidente. Bueno, arroz de coliflor. Vamos a saltearlo. Nada. Vamos a rayarle un poco el limón, un poquito de ajo. Y vamos a emplatar. ¿Vas a abrir el plato o qué? Ya. Hombre, tú tengo que emplatar. Venga. Es que no van a saber lo que es. O sea, porque tampoco está del todo relacionado. O sea, es más porque queda bonito. Es un plato bonito. Muy bonito. Es un plato bonito. Venga, va, lo enseño. A ver, Gary. Chan, 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 chan. ¿Qué dirás? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un globo. Mira qué chulo, ¿eh? Un globo. Maravilla. Está súper bonito, ¿eh? Os son dos. ¿Qué cosas traemos, eh? Venga, pues vamos a quitar los dedos de la gaby del globo. Ahí. Y empezamos. Vamos a darle al arroz. Así. La ralladura del limón. Decía Gaby que ya suele hacer en casa y que llega un momento que hay que sacarlo rápido, porque si no, no suelta agua y se... En la mente tenemos que tener como templarlo, yo creo, porque realmente, es que yo creo que así también te lo podrías comer bien bueno. Sí. Vamos a echarlo así. Y ya lo sacamos. Venga, fácil montaje. Verde. Ahora me entiendes por qué quería saber yo cómo era el plato. Porque no tiene mucho espacio, ¿eh? Esta, como decimos nosotros... Esperéis lo que me ha tenido que dar para que se lo enseñe. Así. ¿Vale? Bueno, bueno. O sea... Esto sí que es un emplate de luxe. Pero, ¿cómo hemos hecho el plato de tres ingredientes o cómo era? ¡Qué bueno! ¡Maya, qué chulo! Venga. Arroz de coliflor con bacalao. Y la cremita es de esquina. Jamea con el globito. Cuidado, ¿eh? Sí. ¡Qué bonito! Venga, ahora el mundo galleta. Cookies de chocolate y nueces. Cookies de chocolate. ¡Qué bueno! Bueno, un poquito de mundo dulce, ¿no? Esto me gusta un montón, las cookies o galletas de mantequilla. Fíjate, mantequilla, azúcar moreno, harina, huevo, un poquito de sal de vainilla, nueces y chocolate. Esto serían los tropiezos y esto sería lo que es la galleta, ¿vale? Vamos a empezar. Gaby, ¿tú sabes hace seis años dónde estábamos hoy? Estábamos en Durango, en la Soca. ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Te acuerdas qué día aquel, eh? ¿Qué gente hay ahí? ¿Tú cómo lo recuerdas? Yo, como dos caseritos, que llegamos a la feria, allí, todo el mundo firmando libros, todo el mundo comprando discos, un ambiente del copón. Yo nunca había estado, nunca había estado. Bueno, este fin de semana es Durango, en la Soca, allá. Es, hoy es, por eso. Yo creo que fue la primera vez que fui consciente que la gente nos veía por la tele. Ya. Qué delito, yo no sabía qué poner los libros. Llegamos a Anderillo, esto no sé si lo hemos contado alguna vez, supongo que sí, porque lo cascamos todo. Hicimos el libro de recetas, pensado para Navidad y tal, y fuimos a presentar el libro, a una caseta, pues estar ahí con el libro. Y te acuerdas que entramos y decíamos, ¿qué de gente haciendo cola? ¿Qué de gente haciendo cola? ¿Qué de gente haciendo cola? Era nuestra caseta. Para nosotros, tú. Era nuestra caseta. Alucinante. Todos los libros que llevamos se acabaron. Se acabaron los libros. Todos. Todos, todos, todos. Fue increíble, de verdad te lo digo. Sí, sí, fue increíble. Bueno, trabajamos esto, ¿eh? ¿Vale? Manos bien limpias y hacer la masa. Y el corazón más. Eso es. Venga. Bueno, mira, hablando de dulces y de chocolates, te voy a enseñar una flipada, que es este postre de árbol de chocolate. Que mira qué pasada. Mira, fíjate qué te voy a decir. ¿Te acuerdas, Gaby, a un sitio que tú, Mamistedi, nos hizo un árbol? ¿Te acuerdas que flipamos? Que creo que ya no están esos chicos, pero es lo que hicieron. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó, Té? ¿Qué pasó, Té? Es que el mundo del chocolate y la repostería es otro mundo, ¿no? Bueno, hoy vamos a flipar, creo yo, ¿eh? Hoy yo creo que vamos a flipar. Un poquito más adelante. Eso cuando vayas al horno nos vamos. Vale. Más o menos la masa la tengo. Esta es una masa que la tenemos que enfriar porque tiene un montón de materia grasa para poder cortar luego las galletas. Entonces, yo voy a dejar aquí la masa un poquito. Jack. Voy a limpiar las manos y voy a cortar los tropiezos. Ahí. Pues mira, ni se va a Lourdes cuando viene a Londres, siempre nos trae walkers. ¿Sabes cuáles son? Que son súper guays, pero es que solo vienen ocho, tío. Bueno, muy pocos. Jolín, pero son un poco contundentes, ¿no? O también son de aire. O sea, no. Y esta vez nos ha traído de chocolate y pepitas de caramelo. Muy buenas. Hay un montón, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Venga, vamos a picar y vamos añadiendo ahí los tropiezos. Así. Yo soy bastante de galletas, me gustan, pero no tanto de... O sea, me gustan las galletas normales. Sin nada. ¿No estás de mantequilla? ¡Guau! Sin cosas. Sin cosas. A mí las de mantequilla sí me gustan. Y de vez en cuando comprarme una caja de pastas en un otaerio o en un sitio como un luque y tal, me gusta, me gusta. Me gusta lo que son las pastas. O me acuerdo que cuando vas al hospital a visitar a la gente siempre hay pastas. Y te ofrecen. ¡Guau! Están buenísimas. A mí cuando di a luz me regalaron una caja de un kilo de palmeritas de bollo. Pequeñas. Que las vende un amigo de Michael y tenían un nombre que era como si te digo... O sea, tenían un nombre muy gracioso. Era como si te digo buenísimas que te pasas o algo así. ¿Ah, sí? Se llamaban algo así. Y vende a obradores y así. Y me dio una caja, un kilo. Y ahí todo el mundo que pasaba... No dejaba a nadie. Todos venían a verte, ¿no? No, no, no. Porque era textura como entre donuts y palmera. Palmera le volvió muy buenas. Qué bueno. Sin serio, nada de eso, ¿eh? Pero necesitas energía. Además, ahí en el hospital que la comida está bien, pero bueno... Yo tuve mucha suerte, yo comí muy bien, la verdad. Excepcionalmente bien. Bueno, ¿qué? Cuéntame. Nada, nos podemos ir siguiendo. No hace falta que vayamos al horno porque tenemos esperando a un nuevo colaborador del programa que es el pastelero Daniel, que está en Donosti, en su pastelería, y nos va a enseñar a hacer... A decorar una tarta de manera... Con PVC, ha dicho. Sí, con acetato para hacer formas de chocolate. Vais a flipar. ¿Qué ha dicho, chicos? Como ya sabéis, soy Daniel Luque, tengo mi pastelería en Calle Carquizano, en Donosti. Se llama Luque Pastelería. Y nada, durante toda esta temporada os vamos a enseñar cómo trabajar con diferentes técnicas de pastelería para poder decorar tartas. Vamos a trabajar hoy con una tarta de mousse de chocolate, cremosa batonca, bizcocho de jengibre y luego apañada en chocolate. Lo que hay que tener en cuenta es el brillo que tiene ese chocolate. Eso es la pera, conseguir eso. Eso es que templa el chocolate el tío, que es un crack. ¿Veis que es una tarta muy básica, tal? Entonces, vamos a decorarla con el PVC, que es un plástico, que podemos encontrarlo en imprentas, donde viene lámina de 60x40 o diferentes tamaños. Con el PVC podemos hacer diferentes formas. Podemos hacerlo en forma circular, podemos hacerlo redondos, podemos dibujar un dibujo, luego recortarlo y poder sacar un hueco con el dibujo que hemos diseñado. Entonces, el PVC es muy versátil, se puede hacer muchas cosas. Vale, yo ya lo tengo hecho, yo ya lo tengo ya cortado, en forma de gota y vamos a trabajar con ellos. Vamos a utilizar una bandeja, sal, donde vamos a darle un poquito de forma a la sal para que cuando calentemos el PVC, se me metan por los huecos y haga la forma de la hoja. O sea, con un soplete, con poca fuerza, vamos a ir calentándolo por encima, sin acercarnos mucho, porque si no, se nos puede doblar o quemar demasiado. Vale, ya una vez que tengamos las hojas ya quemadas, vamos a dejar reposar a 10 minutos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a coger chocolate atemperado, vamos a bañar las hojas por una cara y lo pondremos en la bandeja con papel de horno. Para el tema del chocolate, podéis utilizar el chocolate que queráis, podéis utilizar un chocolate blanco, un chocolate con sabor a galleta, con caramelo, chocolate negro, con lo que queráis. Vale, ya tenemos aquí la bandeja con las hojas ya cristalizadas, entonces vamos a desmoldarlos con suavidad. ¡Ahí va! Y yo pensando, ¿y cómo quita luego el chocolate de la... Yo también me estaba volviendo loqui. Si vemos que nos cuesta mucho trabajo, lo que vamos a hacer es, vamos a darle un golpe de congelación, un minutito, lo sacamos y inmediatamente se va a salir del plástico. Entonces, ahora lo que vamos a terminar es decorando la tarta. Para decorar la tarta, la imaginación es libre, ¿vale? En esta ocasión vamos a colocar los pétalos por los laterales y vamos a colocar algunos por encima y hemos utilizado otro tipo de chocolate. Se llama chocolate de col, que es un chocolate con leche caramelizada y tiene un toque de caramelo. ¡Qué simple lo ha hecho, ¿no? Claro, habrá hecho igual un millón doscientos mil tartas. Yo a mí me pega que yo me pongo a hacer si no me sale. Vale, perfecto. Pues nada, pues vamos a abrir la tarta, vamos a cortarla por la mitad y para que veáis lo que contiene por dentro, ¿vale? Pues nada, aquí tenemos un amú de chocolate, el cremoso de abatón que acá es la parte del centro, el bizcocho de cacao de abajo, que lleva un poquito de jengibre en polvo, el bañado de chocolate negro y ya lo que hemos aprendido hoy de los pétalos de chocolate. Vale, pues nos vemos otro día con una nueva técnica y aquí en Luque Pastelería. Gracias. Flipa, flipa. ¡Qué bonito! Son auténticos máquinas. Esto es un poquito de sabor de vainilla, ¿vale? Son auténticos máquinas. Esto sí que es un buen fichaje. Sí. Escuchar, mira, estas masas de mantequilla, ahora lo que pasa es que está muy blanda para formar. ¿Cómo consigo yo? Yo lo que tengo que hacer es un chorizo ahora, para luego cortar, ¿vale? Con papel film, como hacemos el sushi. Lo que pasa es que ahora todavía está muy blando. ¿Cómo trabajamos esto? Un poquito de frigo, sacamos, estará más duro para formar los rollitos. ¿Vale? O sea, si os parece, lo que voy a traer es un rollito para que veáis lo que estoy diciendo, ¿vale? A la hora del corte también me va a ayudar el papel film. Lo podemos quitar, como muchas veces se hace con los solomillos, nos va a ayudar el tamaño. Recuerda también las mantequillas compuestas que has hecho, ¿no? Al final que cojan un poco de... Te da la forma y ahora se lo quitas. Es mucho más fácil y no se deforma. ¿Vale? Entonces vamos a poner diferentes. Ahí. ¿Qué hubiera pasado si no tienen el film? Pues igual que no están muy frías, pues no se van a quedar así de pequeñas, ¿eh? Se van a abrir. Entonces hay que dar distancia entre ellas, ¿vale? Mirar todos los tropiezos. ¿Vale? Entonces las metemos al horno. 180 grados. Vamos a dejar espacio, ¿eh? 14 minutos. Con separación entre ellas, porque a mí una vez hice esto, no las separé lo suficiente y se me hizo una mega galleta. Para daros cuenta que la mantequilla en nada va a hacer así, ¿eh? Venimos. Fíjate, qué pedazos. Qué rico. Qué apetecible. Un vasito de leche. Es muy fácil. Y no son nada empalagosas. No, como nosotros. Bueno, ¿qué? Nada. ¿Qué es con esto? Te le matamos. Es difícil decir, ¿eh? Arroz de colífero con bacalao, cookies de chocolate y nueces. Y recordaros que en diciembre, es un mes súper importante para la solidaridad, EITB Maratollá, el lema de este año es un visiaren aurca auquera berriac, por el tema auquera berriac dentro del Sarmiento. Y este año todo lo recaudado va a ser para la investigación de lucha contra el cáncer. Que podéis hacerlo mirando lo que pone aquí, hacer el ingreso y colaborar un poco. Venga. Y compartirlo en redes y que se entere la mayor gente posible de que a través del EITB Maratollá puedes hacer una muy buena obra. Así que nada más. Que se lo pasen súper bien mañana. Nos vemos el lunes. ¡Vacaciones, por fin! Durango, tú has tocado. Ahora tú. Venga. Hasta el enarde. ¡Ahora! ¡Ahora!